¡Suscríbete al canal! 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 ella nos da la respuesta que no bueno pues aquí quedamos va y que más nos cuenta mamá Geno de la cocinita pues me dio mucho gusto verdad ver esto de que ya ellos tan lindos porque también pusieron un poquito de su parte verdad de que en esto de acá de la pintura faltaba todo lo que era la hojita yo creo que se enfocó la otra vez verdad si en un video anterior si en los dos videos anteriores se enfocó de que faltaba un tantito así de ancho de toda la hojita de arriba faltaba y don don Bonifacio el me dijo no yo voy a comprar un cuarto un cuarto con cuanto compro de pie un botecito de medio galón ajá un medio galón compró él para terminar de pintar lo que era la orilla y le quedó muy bonito entonces es de felicitar a don Bonifacio también a doña Teresa y a toda su familia porque todos son muy colaboradores entre ellos mismos ellos cuando traemos las cosas ahí vienen como que son son copitos cada quien trae su carguita hasta el niño que dice Lorenzo el niño él también ayuda a cargar si él aguanta traer algo él también ayuda todos ponen de su parte verdad y eso es lo que se les agradece y dan más ganas de seguirlos apoyando como también aquí en el Zócalo faltaba una rayita para que quedara cabalito de pintura verdad y también eso sí tenía él ahí pintura le había sobrado a doña Bonifacio sí, eso sí y él mismo nos dijo de que iba a hacerlo y ya lo hizo hoy se ve por terminado todo y entonces nos gustó mucho también de que allá afuera como ya vieron en la entrada del video al principio del video que ya la cosinita ya la hicieron y se mira muy bonita y no tira el humo para acá porque le hicieron la salida de humo para allá y para allá entonces así primeramente Dios les va a durar más tiempo la pintura y también la lámina ¿verdad doña Holguita? porque allá en otros lados hemos visto ¿verdad? como arruina el humo el humo si pone negra la lámina y la oxida más rápido exactamente entonces por eso era de que se estaba habitando que la cocina siguiera ahí y pues gracias a Dios ellos ya ya la colocaron ¿verdad? ya hicieron su cocinita ahora vamos para es que hay música ah sí es que allá afuera hay música por eso fue que nos entramos y el color de afuera pues también quedó muy bonito muy lindo está aquí venga doña Sebastián no está visitando a sus nueras es que no se miran es que no se miran no se miran por eso ¿verdad? no pasan meses ¿verdad? sin verse solo cuando hay bus pasan por aquí pues así es como se ve la cocinita de doña Teresa es para fuego creo que lo agarran ellos y eso se va para adentro le va haciendo daño a los pulmones sí mejor si fuera con mojopote no ellos van saca con con rep sí está rep vení perdón Luis regaló mi rep ay que alegre ay que bueno así hay esa que se ponga más pilas hay que hacer chocobananos mamá naranjas con ay sí con jarabe que ricas ajá y ojalá que esa bendición también venga para los muchachitos de acá ay primeramente Dios sí porque con eso se ayuda bastante madre y así como pueden ver pues acá ya nos falta un poquito de que que se limpie todo de quitar eso sí pero de ahí lo demás ya está muy bonito sí es cierto porque la otra vez les enfocamos ahí de que ya la zanja del drenaje ya está más ya taparon ajá la taparon donde estaba puro lodo y abrieron donde donde es más angosta la zanja y más honda aquí está hondo ahí está floja aquí está la parte de atrás también de la cocina sí mire aquí nomás seguimos porque con la música la música no se puede aquí enfocar pero pues aquí también la cocina tal vez ellos hicieron un medio polletón verdad que ustedes van a ver aquí vamos a hablar rapidito tal vez si en sus posibilidades está apoyar todavía aquí doña Teresa con su polletón un poquito más alto para que ellos ya puedan disfrutar de su cocinita y pues qué dice usted cómo se siente ahora doña Atel feliz contenta por mi casita yo le agradezco a todos los escritores que me han apoyado para la casita y mis patadas están bien contentas que ellos ya quieren pasar y así tienen el gran gusto que nosotros ya queremos dormir adentro no nos han dado el permiso hasta que viene el permiso entonces pasamos le digo esperen ellos están contentos para pasar en sus casas así así estoy agradecida son las que tienen que dar el banderazo porque yo estoy contenta yo estoy contenta pues porque me están apoyando me dieron en mi casita estoy agradecido con dios y con todos los escritores que han apoyado y mis patadas están felices que bien que bien gracias a ustedes mamá jena doña hola vaya madre no se ha olvidado de nosotros estoy agradecido estamos bien contentos ya vieron escucharon a doña Teresa que que bonito habla lo que pasa es que a veces nosotros no tenemos costumbre de hablar ante cámaras nos da un poco de pena de vergüenza pero oyéndola bien y poniéndole mucha atención a las personas ellas también se pueden desenvolver ante cámaras porque no es nada difícil lo único que uno tiene que tener es esa gana de hablar verdad porque a un hablantín nadie lo para y entonces ya la escucharon y ya la han escuchado de que ella ahora ya habla más ante cámaras ya nos escucha más ya ella colabora más también tan linda que es entonces ahora que ya hicieron ellos su cocinita con mayor razón se van a apresurar las suscriptoras a terminar de de ver que se hace verdad para entregar la casita y ya está ajá y también todavía falta una cosita donde puedan meter lo que lo que no les sirve lo que sirve pero que no les sirve de diario verdad entonces para poderlo guardar eso sería como allá perdón como allá en la atrás casa verdad lo hacer si pues ajá para meter el maíz mar el maíz es de ustedes ah bueno yo pensé que era de doña sebastián si pues para meter el maíz ellos necesitan una galerita donde meter cositas como el rastrío como las escobas para meterlo todo verdad y que ellos siempre sepan donde están las cosas que les van a servir y ahí las van a traer las van a dejar en su lugar y entonces como a mí me gusta que ellos son muy obedientes aquí está el bote de ahí lo tienen con basura así se tiene que hacer en lugar de basura tirada acá ahí está depositada no está lleno lleno sino que ahí está como lo de diario entonces eso es lo que se les agradece a ellos de que sean comprensivos y que colaboren también con nosotros y más también con los suscriptores tan lindos que son porque tienen un corazonote hermoso de bondad y mejor ya no hablo porque los voy a aburrir mejor que hable doña oiga mucho sol pues bueno pues sí doña mamajena la verdad de que está bonita la casita y pues esperamos en dios verdad de que que todo que haya uno de estos días pues vamos a entregarla vaya que con la ayuda de nuestras queridas suscriptoras pues ellas son las que nos van a dar el banderazo verdad para poder entregar y ya oyeron también a doña teresa que ya está contenta y los niños esperando qué día se van a pasar para acá porque ya quieren estar en su casa y pues gracias a dios a todas las personas que apoyan y pues hasta aquí yo digo que ya damos finalización a este video no se olviden de darle click a la campanita ver los videos de principio a fin como también los anuncios para seguir apoyando a las personas que en verdad lo necesitan mamajeno con los números de teléfono si me hace favor los números son 4159 2705 y también el 4602 4395 para poderles brindar un bonito servicio verdad y yo estaré atenta siempre que ustedes quieran llamarme o mandarme mensajitos para ayudar a cualquier caso ahí estoy a la orden y hasta una próxima adiós doña las 24 horas del día las 24 horas del día las 24 horas del día me tiene doña holgita para que hacienda los teléfonos y está y yo todavía no quiere que yo duerma que me quede así bueno feliz día adiós feliz día